Las montañas sagradas son fundamentales para ciertas religiones y suelen ser objeto de muchas leyendas. Para muchos el aspecto más simbólico de una montaña es la cima porque se cree que está más cerca del cielo o de otros reinos o dimensiones. Muchas religiones tienen tradiciones centradas en montañas que sólo fueron consideradas sagradas, como el monte Olimpo en la mitología griega o el monte Sinaí en el judaísmo, el cristianismo y las religiones descendientes o el monte Kailas en el hinduismo. En algunos casos la montaña sagrada es puramente mítica como el Haraberezaiti. En el zoroastrismo se cree que el monte Kailas es la morada de las deidades Shiva y Parvati y se considera sagrado en cuatro religiones, en el hinduismo, en la religión chamánica tibetana Bon, en el budismo y el jainismo. Los volcanes como el monte Edna en Italia también se consideraban sagrados y se creía que el monte Edna había sido la morada de Vulcano, el dios romano del fuego y de la fragua. Pero ¿se trata de algo simbólico e imaginario de los antiguos o hay algo más que se nos escapa a los humanos de esta era? Por lo que se puede apreciar tras leer todos estos relatos antiguos relacionados con las montañas, los volcanes y los dioses, estos lugares, las montañas, tendrían una conexión directa con la dimensión en la que habitan estas entidades. En las montañas existen unas aperturas portales debido a la gran energía que se acumula en ellas, energía telúrica o las conocidas líneas ley que se cruzan en lo más alto de las montañas creando portales hiperdimensionales que aprovechan entidades para acceder a nuestra dimensión física. Investigando en los montes sagrados donde decían los antiguos que habitaban los dioses, tenemos el monte Sinaí donde casualmente habitaba Yahvé. Según la biblia el monte Sinaí era el lugar más sagrado de los antiguos israelitas antes de que se construyera el templo de Jerusalén. Fue allí donde Yahvé le habló a Moisés por primera vez en la forma de una zarza ardiente. Fue allí donde Moisés guió a los israelitas después de que huyeran de Egipto y fue allí donde Yahvé reveló a los israelitas sus leyes religiosas. Estableció los diez mandamientos y ordenó la construcción del arca. Todo esto bien pudo haber sido razón suficiente para que Jeremías lo considerara un lugar apropiado para esconder el arca, pero el templo de Jerusalén y la montaña sagrada tenían algo en común que parecía hacer del monte Sinaí el único lugar donde se podía llevar el arca. Se creía que los dos lugares y sólo ellos estaban habitados por Yahvé. En el antiguo testamento el monte Sinaí es llamado la montaña de Dios porque se creía que Yahvé literalmente habitaba allí. En repetidas ocasiones la montaña se describe como la morada santa de Dios, por ejemplo en Éxodo 15.13 y Deuteronomio 26.15, mientras que otras referencias especifican que Dios habitó en la montaña sagrada. Por ejemplo, Éxodo 24.16 dice que el Señor descansó en el monte Sinaí. El historiador judío del siglo I, Josefo, confirma que esto no era una metáfora y que los antiguos israelitas creían que Dios habitaba en la montaña. Con respecto al lugar donde Moisés contactó con Yahvé, dice lo siguiente, ahora bien, esta es la montaña más alta de todo el país y la mejor tierra para el pastoreo, siendo allí el mejor lugar para el pastoreo y no era así antes de que fuera pasto, porque los hombres de opinión creían que Dios habitaba allí. Pero después de su construcción los israelitas creyeron que el templo de Jerusalén era la nueva morada santa de Dios. En el segundo libro de Crónicas Salomón explica por qué construyó el templo y dice lo siguiente, te he edificado una casa para que habites contigo y un lugar para tu morada eterna. Por lo tanto, según Crónicas, el templo de Jerusalén se convirtió para siempre en la única casa de Yahvé. A diferencia de las nociones católicas y judías de que todas las iglesias o sinagogas eran la casa del Señor, para los antiguos israelitas sólo había una morada. Había otros templos y santuarios donde se podía adorar a Dios, pero sólo podía haber una casa de Dios. Hasta la época de la invasión babilónica, el templo continuó llamándose la casa de Dios. En el reinado del rey judío Acaz en el siglo 8 a.C. se dice lo siguiente, y Acaz reunió los utensilios de la casa de Dios. En el reinado de Ezequías en el siglo 7 a.C. se dice lo siguiente, y toda la obra que comenzó en el servicio de la casa de Dios, y en ese momento los babilonios saquearon el templo en el siglo 6 a.C. y quemaron la casa de Dios. Con el templo en peligro, el monte Sinaí habría sido el lugar más adecuado para que Jeremías llevara el arca. Esa era la única otra morada santa de Dios. Según el libro del Éxodo, Dios se apareció en forma física a los israelitas por primera vez en el monte Sinaí, y se dice lo siguiente, y el Señor dijo a Moisés, he aquí vendré a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga, y estad preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá ante los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. No está claro exactamente cómo apareció Jehová, pero de alguna manera se manifestó dentro de una densa nube de humo, y se dice lo siguiente, y todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego, y su humo subía como el humo de un horno, y todo el monte temblaba de gran manera, y descendió el Señor sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Antes de que los israelitas dejaran el monte Sinaí para continuar su viaje a través del desierto, Yahvé les ordenó que construyeran el arca. En el relato del Éxodo, Dios le dijo a Moisés lo que tenía que hacer, y me harán un santuario y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que te mostraré para el modelo del tabernáculo y para el modelo de todos sus bienes, así lo harás. Harán también un arca de madera de acacia, su longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. La parte más esencial parece ser la que habla del misterioso propiciatorio, sobre el cual Yahvé podría manifestarse. Y harás un propiciatorio de oro puro, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y allí vendré a ti, y hablaré contigo desde lo alto del propiciatorio. La presencia de Yahvé estaba ahora dentro del arca, porque cuando los israelitas salieron del monte Sinaí, la milagrosa nube de humo se cernía sobre ella. Y el arca del pacto de Jehová iba delante de ellos tres días para buscar su lugar de reposo, y la nube del Señor los cubría de día cuando salían del campamento. Cada vez que los israelitas acampaban, el arca se colocaba en el tabernáculo, o tabernáculo de reunión, detrás de un velo o cortina especial. Y Jehová habló a Moisés diciendo, el primer día del primer mes erigiréis el tabernáculo del tabernáculo de reunión, y pondrás en ella el arca del testimonio, y cubrirás el arca con el velo. Parece que este velo separaba el lugar sagrado del arca del resto del tabernáculo. Colgarás el velo debajo de los broches, y pondrás allí el arca del testimonio dentro del velo, y este velo te separará del santuario, del lugar santísimo. En el monte Sinaí, cuando Dios había conversado con Moisés, apareció en la cumbre del monte. Ahora, sin embargo, apareció donde estaba el arca, detrás del velo del tabernáculo. Su presencia, sin embargo, podía ser fatal para cualquiera que se acercara demasiado, como se le advirtió al hermano de Moisés, a Aarón. Al igual que en el monte Sinaí, la presencia de Jehová en el arca fue llamada la gloria del Señor, ya descrita como el fuego devorador. Pasajes bíblicos como estos muestran claramente que la presencia de Jehová, que una vez se creía que había habitado exclusivamente en el monte Sinaí, ahora era vista residiendo en el arca. Al igual que la barca egipcia que transportaba la estatua del dios Amón, cuando salía del templo de Karnak, el arca de la alianza parece haber sido considerada un medio de transporte de Jehová, o algo a través de la cual esa entidad podía manifestarse desde su santa morada en el monte Sinaí. Cuando el monte de Sion fue consagrado más tarde como una nueva montaña santa, y el templo de Jerusalén fue finalmente construido para ser la casa de Dios, parece que la presencia de Dios salió del arca para morar dentro del santuario del templo. El primer libro de los reyes describe cómo el arca fue llevada al templo cuando fue terminada. Y dice lo siguiente, entonces los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar, al oráculo de la casa, al lugar santísimo. En este momento el arca se abrió por primera vez en muchos años. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés había colocado allí, junto al monte Joreb Sinaí, cuando el Señor hizo un pacto con los hijos de Israel y salieron de la tierra de Egipto. Pero tan pronto como el arca fue abierta sucedió algo extraño. Aconteció que cuando los sacerdotes salieron del santuario, una nube llenó la casa del Señor. Y los sacerdotes no podían estar en pie para servir a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa del Señor. Entonces el rey Salomón explicó lo que sucedió. El Señor dijo que habitaría en tinieblas. Ciertamente te he edificado una morada, una sede para tu morada eterna, dijo Salomón. Salomón está interpretando la nube y la gloria del Señor que llena el lugar cuando la presencia de Dios sale del arca para morar permanentemente en el templo. Las sagradas escrituras garantizaban que la presencia de Dios había sido llevada desde el monte Sinaí hasta el templo de Jerusalén en el arca de la alianza. Jeremías sabía que los babilónicos invadirían Jerusalén y que probablemente destruirían el templo como represalia. Si el templo de Jerusalén ya no era un lugar seguro para que habitara la presencia de Jehová, ciertamente tendría que ser devuelto al lugar de donde vino originalmente, al monte Sinaí. Todo lo que sabemos del relato del éxodo es que el monte está en algún lugar del desierto del Sinaí. En el tercer mes de la salida de la tierra de Egipto, los hijos de Israel llegaron al desierto del Sinaí el mismo día, porque partieron de Refidim y se fueron al desierto del Sinaí, donde acamparon. Así que Israel acampó allí, frente a la montaña. La única forma de transportar esta presencia era a través del arca de la alianza. En resumen, parecía que el arca tenía que ser llevada de vuelta al monte Sinaí y no a ningún otro lugar. Estaba convencido de que el monte Sinaí era el lugar más probable para que Jeremías escondiera el arca. La gran pregunta entonces era, ¿dónde estaba exactamente el monte Sinaí? Curiosamente, teniendo en cuenta el significado religioso de la montaña de Dios, la Biblia no era en absoluto transparente acerca de su ubicación verdadera. Desafortunadamente, la inclusión del nombre Refidim, donde habían estado los israelitas, no es de mucha utilidad. Ese no es el nombre de un lugar, simplemente significa lugar de descanso. Fue donde los israelitas acamparon durante algún tiempo para recuperarse y permitir que sus animales pastaran. Todo lo que se entiende de este pasaje es que la montaña de Dios está en algún lugar del desierto del Sinaí. A partir de los lugares conocidos mencionados en el Antiguo Testamento, podemos deducir que la región conocida como el desierto del Sinaí se extendía por un amplio territorio, incluyendo la actual península del Sinaí en el sur de Egipto, partes del sur de Israel y Jordania e incluso en una parte de Arabia Saudita. No era un desierto como el Sáhara, con grandes extensiones de tierra, sino un campo pedregoso, polvoriento, árido, con escasa vegetación intercalado con ocasionales oasis de tierra fértil. Medía aproximadamente 400 kilómetros de norte a sur y 350 kilómetros de este a oeste. Había muchas montañas en este espacio considerable y la montaña de Dios podría haber sido cualquiera de ellas. De hecho, su verdadera ubicación del periodo de la era cristiana parece haber sido totalmente olvidado. En el siglo IV d.C., el primer emperador romano cristiano Constantino el Grande creyó haber descubierto dónde estaba el monte Sinaí. En secreto proclamó que se trataba de una montaña específica en el ala sur de la península egipcia del Sinaí. Según la opinión general, descubrió el lugar a partir de una visión o un sueño de su madre, Helena, la misma Helena responsable de la construcción de la iglesia de la natividad original. Constantino cambió el nombre del lugar a monte Sinaí y poco después el monasterio de Santa Catalina se fundó allí y rápidamente se convirtió en uno de los principales centros de peregrinación. Incluso hoy en día el monasterio sigue ocupado por monjes que afirman ser el edificio habitado más antiguo del mundo. El nombre antiguo de la montaña no se conoce hoy en día. La mayoría de los mapas occidentales todavía se refieren al sitio como monte Sinaí, mientras que los mapas árabes lo llaman Jebel Musa, la montaña de Moisés. Sin embargo, aunque el sitio todavía atrae a miles de turistas cada año, los eruditos contemporáneos no han podido descubrir ninguna evidencia bíblica o histórica que respalde la creencia de Constantino o de su madre. Escépticos de Jebel Musa, varios arqueólogos modernos incluso han propuesto otras ubicaciones para el monte Sinaí. Una de las teorías más recientes proviene del respetado paleontólogo italiano Emanuel Anati, quien señaló el monte Carcom, cerca de El Cuntilla, en Israel, a unos 40 kilómetros al norte de El Ad. Anati, que basó su conclusión en el descubrimiento al pie de la montaña de los restos de viviendas circulares y de un altar rodeado de doce piedras erigidas. Según Éxodo 24.4, Moisés construyó un altar y doce columnas debajo de la montaña de Dios para representar a cada una de las doce tribus hebreas. Pero a pesar de la conmoción inicial, una excavación reciente ha fechado los restos alrededor del año 2000 a.C. Otra teoría reciente identificó la montaña de Dios como Jebel al-Laz en Arabia Saudita. En 1986, dos exploradores estadounidenses, Ron Wyatt y David Fasol, viajaron a la montaña con la esperanza de encontrar las joyas egipcias que la Biblia dice que los israelitas llevaron consigo durante el Éxodo. Pero fueron arrestados casi de inmediato por excavaciones ilegales, amenazados con encarcelamiento por las autoridades saudíes y reportados. Su identificación de Jebel al-Laz como la montaña de Dios se basó en sus hipótesis de que la montaña está ubicada donde una vez estuvo la tierra de Madian. Según el Éxodo, fue allí donde Moisés huyó después de su exilio de Egipto. Dado que Jebel al-Laz es la montaña más alta de esta región, a Wyatt y Fasol les pareció lógico que este sería el lugar desde el cual Dios se habría comunicado con Moisés. Recientemente, otro par de exploradores estadounidenses decidieron seguir los pasos de Wyatt y Fasol. El millonario de Wall Street Larry Williams y el ex oficial de policía Bob Corniuk cruzaron ilegalmente Arabia Saudita para registrar la montaña en busca de evidencias de que era de hecho el monte Sinaí. Al entrar en la zona que ahora está completamente cercada, Williams y Corniuk buscaron correspondencia con el registro bíblico. Cerca del pie de la montaña vieron un montón de rocas que tenían diseños de toros. Williams y Corniuk decidieron que este debía ser el altar donde se dice que los israelitas adoraron al becerro de oro. Más arriba en la ladera, Williams y Corniuk encontraron una enorme estructura de piedra, cerca de la cual estaban los restos de lo que parecían ser doce torres de piedra, cada una de unos cinco pies de diámetro. Identificaron la estructura de piedra como el altar construido por Moisés y las torres como los doce pilares que erigió a su alrededor. A diferencia de sus predecesores, Williams y Corniuk, lograron evadir a las autoridades saudís, pero sus descubrimientos no lograron convencer a sus críticos y varios arqueólogos cuestionaron su teoría. El erudito bíblico Allen Kerkerslager, por ejemplo, señaló que la pila de piedras que Williams y Corniuk identificaron como el altar del becerro de oro, debido a las fotografías de toros, eran en realidad una construcción común en el área, que en la antigüedad estaba destinada a comunicarse a través de mensajes que abordaban la caza y otras actividades de pastoreo. Lo que los exploradores identificaron como las torres de piedra, sugirió Kerkerslager, eran terraplenes comunes en todo el noreste de Arabia. Los feroces debates académicos todavía rodean muchos sitios propuestos para el monte Sinaí, y su verdadera ubicación sigue siendo uno de los misterios más grandes de la Biblia. La montaña de Dios es llamada por dos nombres diferentes en el Antiguo Testamento, monte Sinaí y monte Joreb, o simplemente Joreb. La Biblia no deja lugar a dudas de que se trataba de la misma montaña. Las leyes sagradas que se dice que fueron reveladas por Dios a los israelitas en el monte de Dios, se mencionan en la Biblia como el pacto, y varias veces cuando el libro de Deuteronomio habla del pacto, se refiere a Joreb, y en Reyes 19.8 se dice muy específicamente que Joreb es el monte de Dios. Con respecto al profeta Elías, este versículo nos dice, y se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de ese alimento caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. Es un misterio que la montaña tenga dos nombres diferentes, pero puede haber sido porque al igual que Jehová, la montaña se consideraba demasiado sagrada para ser llamada por su nombre. Como el término lo indica, el monte Sinaí simplemente se refiere a una montaña en el desierto del Sinaí, mientras que la palabra hebrea Joreb solo significa algo así como montaña en el desierto. Ninguno de estos nombres identifica una ubicación específica. La montaña de Dios puede ser cualquier montaña en el desierto del Sinaí. En realidad hay dos incidentes que se dijo que ocurrieron en la montaña de Dios que indicaban una región específica del desierto del Sinaí. No Madian en el sur del desierto como Wayat y Fasol habían propuesto, sino Edom en el norte. El primer indicador fue en el libro del Éxodo. El primer indicador está ubicado en el libro del Éxodo, en el pasaje que menciona a Moisés y la zarza ardiente. Según Éxodo 2.15.21, después de ser forzado a exiliarse de Egipto, Moisés se estableció en la tierra de Madian, donde se casó con la hija de un sacerdote local llamado Getro. Unos años más tarde, Moisés estaba cuidando el rebaño de su suegro cuando se encontró con un arbusto que ardía sin consumirse. Fue dentro de este fuego milagroso que Moisés escuchó por primera vez la voz de Jehová, de Yahvé. Según Éxodo 3.1, este suceso tuvo lugar en Joreb, el Monte de Dios. Madian era el antiguo nombre de la región oriental del Golfo de Acaba, en lo que hoy es el extremo noroeste de Arabia Saudita. Al igual que los beduinos de hoy en día, los pueblos de Madian eran pastores nómadas. Grupos de familias enteras condujeron sus rebaños de ovejas y cabras, cientos de millas en un año, a través del desierto del Sinaí, hasta el norte de Madian, siempre en busca de buenas tierras para el pastoreo de los animales. Parece que esto es lo que Moisés estaba haciendo cuando se encontró con la zarza ardiente. Si el desierto al que se hace referencia en el versículo anterior era el desierto del Sinaí, las palabras detrás del desierto, donde se encontraba el Monte de Dios, desde la perspectiva de Madian, deberían estar en el extremo norte de la región. Eso sería en algún lugar de la región que ahora se llama desierto del Negev, al sur de Jordán, una tierra que en tiempos bíblicos se llamaba Edom. La segunda pista sobre la ubicación de la montaña de Dios está en el relato del Éxodo. Después de que Moisés regresó de Egipto y llevó a los israelitas a la libertad, regresó con ellos a Horeb para comunicarse una vez más con Dios en la montaña sagrada. Cuando llegaron allí, los israelitas estaban hambrientos y sedientos, pero Moisés los salvó de milagro. Y Jehová dijo a Moisés, ven delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y vete. He aquí yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y de allí saldrá agua y beberá el pueblo. Aunque este pasaje en particular no nos da ninguna pista en cuanto a la ubicación exacta de Horeb, el mismo incidente se cita en el libro de números y dice lo siguiente. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor como lo había mandado. Entonces Moisés alzó su mano e hirió la roca dos veces con su vara y salió mucha agua y bebió la congregación y sus animales. Este pasaje no dice que el incidente tuvo lugar en el monte de Dios, por lo que da la impresión de que no fue notado, pero está claro que es el mismo evento. Sin embargo unos versículos más adelante nos enteramos de dónde sucedió. Tan pronto como los israelitas se hubieran refrescado, Moisés envió un mensajero para pedir permiso al rey local para poder pasar por sus tierras. Entonces Moisés desde Cades envió mensajeros al rey de Edom diciendo así dice tu hermano Israel pasemos pues por tu tierra. El pasaje del éxodo dice que el episodio del agua milagrosa de la roca tuvo lugar en Joreb, el monte de Dios, mientras que el pasaje de números nos dice que este mismo evento tuvo lugar en Cades. En hebreo la palabra Cades significa santidad o en este contexto un lugar santo y parece entonces que este no es el nombre del lugar sino simplemente una descripción. La traducción al español debería haber dicho Moisés desde el lugar santo envió mensajeros al rey de Edom. Entenderíamos entonces que este versículo simplemente se refiere a Joreb, al monte de Dios. Aunque la ubicación exacta de Cades es un misterio, la ubicación debe estar en algún lugar de la frontera de la tierra de Edom porque Moisés intenta obtener permiso del rey de Edom para continuar su viaje. Cuando Moisés visitó por primera vez el monte Sinaí en el episodio de la zarza ardiente por ejemplo, se le describe en la biblia como habiendo ido al monte de Dios Joreb. Como vemos el autor utiliza los términos monte de Dios y Joreb para referirse al lugar. De manera similar, el autor del pasaje del Deuteronomio parece estar usando ambos nombres Sinaí y Seir para hablar de la montaña santa. El monte de Dios ciertamente parecía estar ubicado en la tierra de Edom, en algún lugar entre las montañas de Shara. Al menos eso es lo que parecen haber creído los escribas del antiguo testamento que compilaron los relatos importantes entre el 650 y 500 antes de Cristo. También parece que al menos algunos de estos escribas creían que el monte Seir y el monte Sinaí eran el mismo lugar. Es muy posible que haya reducido el alcance del área conocida como el desierto del Sinaí, donde una vez estuvo la montaña sagrada, pero todavía había un problema. La ubicación exacta del monte Seir es un misterio para los eruditos bíblicos, al igual que el monte Sinaí. ¿Cuál de las dos montañas era el monte Seir?